MISERICORDIA Rezamos el Salmo 123 en busca de misericordia y gracia divina ante situaciones adversas, implorando el auxilio celestial. Lo recitamos en momentos de aflicción, humildemente elevando nuestra alma hacia Dios, supremo sustentador y fuente de compasión. Hermanos, unámonos en oración, elevemos nuestras súplicas al Señor, recitando el Salmo 123 y buscando su misericordia y gracia. Canto de peregrinación. Levanto mis ojos hacia ti, que habitas en el cielo, como los ojos de los servidores están fijos en las manos de su Señor, y los ojos de la servidora en las manos de su dueña. Así miran nuestros ojos al Señor, nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, porque estamos hartos de desprecios. Nuestra alma está saturada de la burla de los arrogantes, del desprecio de los orgullosos. El Salmo 123 es una expresión de humildad y dependencia hacia Dios, mostrando la necesidad de su misericordia y gracia en la vida diaria. Un ejemplo cotidiano sería cuando un padre guía a su hijo en la toma de decisiones, así como Dios nos guía en nuestras vidas. Este Salmo refleja la misma relación de un siervo hacia su Señor, poniendo su confianza y esperanza en Él para recibir dirección y protección. Cuando enfrentamos adversidades o dificultades, como problemas de salud o laborales, podemos recurrir al Salmo 123 como un recordatorio de que Dios es nuestra ayuda y soporte en todo momento. Al levantar nuestros ojos a Él, nos sometemos a su voluntad y buscamos su intervención divina. El Salmo nos invita a mantener una relación de humildad y sumisión y confianza en Dios, reconociendo que necesitamos su misericordia en nuestra vida cotidiana y que Él siempre estará presente para guiarnos y protegernos en nuestro caminar espiritual. Esperamos que estos mensajes de la palabra de Dios le hayan gustado y le hayan ayudado. Si es así, no olvide compartirlo, dar me gusta o dejarnos un comentario. Para no perderse ninguno de nuestros videos, no olvide suscribirse al canal. Gracias.